El Evangelio de San Lucas capítulo 10 versículos 21 a 24 En aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños Sí Padre, porque así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre Ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Y volviéndose a sus discípulos les digo aparte Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dice el Evangelio Que Jesús estaba lleno de alegría Y por eso Estaba dando gracias al Padre ¿Por qué? Por todo lo que nos ha revelado Por todo aquello que nos ha dado Y por eso dice que felices nosotros que vemos lo que estamos viendo Es decir, la presencia suya de su reino, de su amor y de su gracia Por eso, qué bello es ver a Jesús alegre, contento ante el Padre Padre, yo te bendigo Padre, yo me alegro por tus obras Por las obras que a través de mí, de Jesús, haces para el mundo Y nosotros hoy decimos lo mismo Padre, este tiempo de Adviento Nos trae Un llamado A un cambio A una conversión Pero gozosa Porque es siempre Convirtiéndonos A lo más bello A lo más hermoso A lo más grande Que es convertirnos A Jesucristo A su reino A su llamado Que sigan entonces Todos estos fulgores del Adviento Preparándonos para una Navidad feliz Para que sigamos como Jesús Alegres Por las grandezas de Dios Sí, a diario A diario Caen las grandezas de Dios Nacen las grandezas de Dios Y nos encontramos todos Como Jesús Alegres y contentos Por sus maravillas Nos bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén